¿Quién no probó la hiela de un desengaño en la primera vez en que soñó de amores? ¿Quién el prado que abril pobló de flores no vio lleno de dientes al fin del año? Cada nuevo placer nos deja un daño, cada esperanza nada entre temores y semejando un sol por sus fulgores, cada nueva ilusión es un engaño. Si este mundo no ofrece dicha alcuna, hay quien llame a vivir dichosa suerte y quien juzgue al nacer como fortuna. Oh, mira, nada tengo por perderte. Quien vino de las sombras a la cuna, que a las sombras se vuelva por la muerte. Después que uno viva veinte desengaños, ¿qué importa uno más? Después que conozcas la acción de la vida, no debes llorar. Hay que darse cuenta que todo es mentira y que nada es verdad. Hay que vivir el momento feliz, hay que gozar lo que pueda gozar. Porque sacando la cuenta en todo, la vida es un sueño y todo se va. La realidad es nacer y morir, porque llenarnos de tanta ansiedad. Todo no es más que un eterno sufrir, el mundo está hecho de infelicidad. No es más que un eterno sufrir, el mundo está hecho de infelicidad. El mundo está hecho de infelicidad. No es más que un eterno sufrir, el mundo está hecho de infelicidad.